Bueno, ¿cuántos de ustedes se están preocupando porque sus monedas están bajando de precio? ¿Tú estás preocupado por eso? Bueno, tienes que ver este video. Empezamos. Bueno amigos, yo sé que muchos de ustedes están invirtiendo aquí en las criptomonedas porque todo el mundo queremos generar ganancias, ¿verdad? Pero yo sé que muchos de ustedes se están preocupando porque está bajando su moneda preferida. Hay muchísimas monedas ahorita en el mercado para escoger, para invertir a largo plazo. Bueno, mi nombre es Víctor Carabeo. Si eres nuevo aquí en este canal, aquí estamos haciendo tutoriales también de cómo editar videos con tus celulares y también estamos hablando de la cryptocurrency, de las criptomonedas. ¿Cuáles son las nuevas? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué precio tienen? También dando mi propia opinión sobre las criptomonedas. Así que si tú eres nuevo, suscríbete ahora. Primero que nada, gracias por todos sus comentarios y también por toda su participación que hemos hecho también en las encuestas que hemos puesto en el canal. Ahorita hay muchísimas monedas para invertir. Hay de todo un poco, desde el precio bien bajo hasta el precio más alto. Algunas están disponibles en diferentes exchanges. En algunas no están disponibles en otros exchanges. También dependiendo donde tú vivas. Pero si tú eres una persona que estás invirtiendo a largo plazo, no estás vendiendo ahorita. Al contrario, estás comprando más monedas cuando el precio está abajo. Pero si tú eres una de las personas que quiere estar comprando y vendiendo las monedas, entonces sí tienes que estar atento a la moneda. Cada vez que suba, vende. Cada vez que baje, compra más monedas. Y así tienes que estar atento también en el precio, en la gráfica. Para cuando suba, estás ahí en ese mismo momento, entonces vende y compra. Pero para las personas que están invirtiendo a largo plazo, amigos, no se deben de preocupar si la moneda sube, si la moneda baja. Al contrario, dejen la moneda que suba solito y que vaya creciendo poco a poquito. Tenemos también personas detrás de las monedas. O sea, los CEOs, los que crearon la moneda. Ellos están dispuestos a hacer todo lo posible para que esa moneda suba hacia la luna. Así que no te debes de preocupar si la moneda baja hoy día un 10%, 20%, 50%. No importa. Porque si eres un inversionista a largo plazo, no solamente en las criptomonedas, pero también en los stock market. Todo este negocio, todo esto que estamos jugando aquí con las criptomonedas, no sabemos a dónde va a llegar. ¿Por qué? Porque sabemos que la moneda sube, la moneda baja. Entonces no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero si tú eres una persona que estás invirtiendo a largo plazo, puede ser un año, dos años, tres, cinco, diez años, lo que sea. El tiempo que se tome hasta que tu moneda llegue a ese precio y ya estés dispuesto también a vender una parte o venderla toda. Dependiendo de lo que tú quieras hacer con tu moneda. Así que estén atentos porque vamos a hacer también videos como vender tu criptomoneda utilizando PanketSwap. Es el mismo proceso para cualquier otra moneda que tú hayas comprado en PanketSwap. Vamos a estar haciendo esos videos tutoriales también. Ya que tú quieres transferir tu dinero a tu cuenta bancaria, entonces te requiere también que tengas otro exchange que te pueda hacer todo ese proceso. Así que lo vamos a estar haciendo paso por paso. También es dependiendo dónde tú vivas. Si tú vives aquí en los Estados Unidos, entonces tenemos muchas aplicaciones que podemos hacer todo eso. Trash Wallet es solamente una aplicación para que podamos comprar monedas y también la podamos detener en nuestras carteras. Con ese Trash Wallet no podemos transferirlo directamente al banco. Tenemos que utilizar otro exchange como por ejemplo Coinbase. Es una de las plataformas exchange que podemos hacer todo eso. O sea que no es tampoco difícil, pero tampoco es bien fácil. Así que paso a paso vamos a estar haciendo esos tutoriales para que ustedes sepan cuando esté listo, cuando llegue esa moneda a un centavo o menos de un centavo al precio que ustedes quieran, ya van a estar listos para poder hacer esas transacciones y mandar su dinero al banco. Tal vez ya eres millonario.